Les presentamos las noticias del fin de semana. Accidente en ruta a Escuintla deja dos personas muertas. Los bomberos municipales departamentales atendieron una emergencia en el kilómetro 100 de la ruta de Taxisco, Santa Rosa a Escuintla, donde se registró un accidente de tránsito. En el percance resultaron involucrados un tráiler, un vehículo particular, cuyos ocupantes murieron carbonizados luego que se incendiaran los automotores. Gobierno asegura que apoyó resolución de la OEA contra Nicaragua. El gobierno de Guatemala emitió un comunicado en el que dio a conocer que apoyó la resolución de la OEA que condena la situación política en Nicaragua. El proyecto de resolución en el cual Guatemala votó a favor señala la preocupación por el ambiente de opresión en Nicaragua, el cual se ha agravado con un número creciente de arrestos y detenciones arbitrarias, entre otras acciones, informó. Ataque armado deja un muerto y tres heridos en la zona 18 capitalina. Un ataque armado dejó una persona muerta y tres heridas, informaron los bomberos voluntarios. El hecho ocurrió en la 14 calle A y 24 avenida de la colonia Alameda 3, zona 18 capitalina, agregaron los socorristas. Reportan fuerte lluvia, inundaciones y árboles caídos en varios sectores de la ciudad capital. La fuerte lluvia de las últimas horas causa inundaciones, atascos vehiculares y árboles caídos en varias zonas de la ciudad capital. El temporal afecta a las zonas 4, 9, 10, 1 y 3, entre otras, reportaron los bomberos voluntarios. Messi queda afuera de la lista de 30 candidatos al Balón de Oro. El astro argentino Lionel Messi, 7 veces galardonado y vencedor del premio en la última edición no figura en la lista de 30 candidatos al Balón de Oro 2022. Director de la Policía Municipal capturado en allanamiento porque tenía tres escopetas y una pistola de manera ilegal. Como resultado de un allanamiento que investigadores de la DEI realizaron en coordinación con el Ministerio Público en las instalaciones de la Policía Municipal de San Juan, Cotizal, Chiché. Fue detenido Rosendo Gregorio Santay Gómez, de 46 años de edad, director de esa entidad, porque en un cajón de madera tenía tres escopetas y una pistola marca CZ, sin la documentación que ampara su legalidad. Para más información visita nuestra página isabalencetv.com Informó Tali Cruz, Parizabalense TV y Radio Felobe.